Bueno, como todos los días yo cuando comienza el programa quiero hacer un pequeño comentario que no tiene pretensiones de ser una editorial, simplemente lo que me gusta es marcar algunas cuestiones que tienen que ver con la vida diaria a veces, otras veces con la vida política, otro tanto con la cuestión periodística, cómo tratan los medios, tal o cual información, pero hoy tiene que ver con una mezcla de todo eso que es el bombardeo al que estamos sometidos los ciudadanos para que atendamos las razones que tienen los partidos para acercarles, para arrimarles el voto en La Paz. La verdad que hay cuestiones que me decepcionan porque estamos viendo una campaña donde los candidatos son capaces de prometer cualquier cosa. No digo una campaña de carácter ideológico, estaría muy bien que tal o cual candidato diga yo prefiero que el Estado se haga cargo de todo o yo prefiero que el Estado no se haga cargo de nada o es mejor el sector privado o es peor. Digo, todo eso tiene que ver con lo ideológico y en todo caso es parte de las reglas de juego. Mi crítica va hacia la demagogia que se está escuchando o viendo a través de los spots para estas PASO. La verdad que hay un montón de cuestiones incumplibles que muchos candidatos la tiran al ruedo a ver si cazan votos. Por ejemplo, te vamos a dar un sueldo de 25.000 pesos, vas a trabajar 6 horas o te vamos a congelar tal o cual impuesto. Bueno, realmente un solo diputado no podría hacerlo. Esa es la primera subestimación. Es en todo caso lo que se está eligiendo ahora es un cuerpo colegiado. Dentro de ese cuerpo colegiado, algunos diputados tendrán más o menor peso de acuerdo a los bloques. Pero todo lo demás es irresponsable, es engañar a la gente. Así que yo no sé si es populismo, si es oportunismo, si es subestimación, pero muchos candidatos realmente están olvidándose de la gente y están prometiéndole el paraíso sin medir ningún tipo de costos. Entonces esta es la crítica que yo quería hacer a la irresponsabilidad de muchos tratando de agradar y sin medir las consecuencias. Y estamos en un tiempo donde cada cual tiene que ser responsable. Y no se puede embarcar a la gente en este tipo de aventuras totalmente demagógicas. Así que esto lo quería decir con más o menos ánimo editorial, pero es para mí parte del programa del día. Porque esto se ve todas las jornadas durante la previa a las elecciones en la televisión y se escucha en la radio. Y nadie, nadie se pone colorado.